La campaña Aprende a Crecer con Seguridad ha vuelto este lunes a Córdoba en su decimoctava edición. En su primera parada en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Fernando, Segurito y su autobús han vuelto a concienciar a los más jóvenes en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Desde las edades tempranas, 10-11 años, son los que mayor número de accidentes presentan, pues son las personas, el colectivo, que puede ser más sensible para poder aprender que en un futuro, en su vida laboral, tienen que tener cuidado, tienen que prevenir. En total, la presente edición del programa tiene previsto visitar a más de 850 escolares de hasta 11 colegios de la provincia. Eso sí, la iniciativa no solo va dirigida a los más pequeños, también incluye a padres, madres y al propio profesorado. Puesto que esta campaña luego también se desarrolla en centros de trabajo, en la que van los alumnos, con sus padres. Una campaña que cuenta con el apoyo total de la comunidad educativa. Y ya va siendo hora de que se les vaya dejando una rienda suelta a ellos que vayan cogiendo su autonomía, pero claro, desde la prevención del riesgo que puede haber. Entonces, para nosotros, fantástico. Y en la que los escolares podrán aprender, a través de charlas y actividades, sobre qué situaciones de riesgo se pueden encontrar, cuáles son sus consecuencias y, sobre todo, cómo poder evitarlas.